Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Traicionera, yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirá del tema que tú me has hecho Y sabes qué, que no descansaré hasta verte en mis pies Y eso, eso da lo por hecho Ya verás, traicionera Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, enhorabuena Pero por las malas, soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quisiste ser mala Yo no quisiste ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya en mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo voy a hacer que tú te quieras Ya verás Ya verás Ya verás Y hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios En tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo con suerte Y voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Hoy por eso te voy a hacer